Vinimos a hacer una asamblea informativa y consultiva con los trabajadores y con los jubilados basados en una campaña que estamos llevando por todo el país que es ¿Qué PAMI nos dejan? Es una campaña de hacer patente una evaluación desde nosotros que tenemos la capacidad de representación del colectivo de trabajadores y en ese sentido estamos recibiendo información de todo el país, distribuirla, socializarla y discutirla con otros compañeros de lugares como Santa Rosa o La Pampa que tiene un nivel socioeconómico más parejo, una densidad poblacional más baja, entonces los mismos problemas que estamos viendo los ven de otra manera o no los están viendo a la misma dimensión. El gobierno ha insistido en que se ha efectivizado el PAMI, que han de alguna manera organizado las prestaciones, ¿esto es realmente una mentira? Sí, nosotros creemos que sí porque lo que están haciendo con el tema prestacional es un negociado bastante importante donde las cápitas no se están respetando. Nosotros recorriendo todo el país, las distintas provincias, hay problemáticas muy grandes, prestacional y también en la parte laboral que hay muchos retiros voluntarios, muchos compañeros que se acogieron al retiro voluntario y no es que estuvieron reponiendo en las distintas provincias, entonces genera... Puestos de trabajo que se perdieron. Puestos de trabajo que se perdieron, no se recuperan y si se recuperan es por esas cuestiones de amiguismo porque se van médicos, se van asistentes sociales, se van psicólogos y no se recuperan con esa misma profesión. ¿Qué le van a pedir Alberto Fernández en el caso de que sea el próximo presidente? Una de las cosas que nosotros vemos es que el problema de la carrera administrativa, de la destrucción de la carrera administrativa, deja un PAMI que por muy buena voluntad que tengan los funcionarios que se hagan cargo en la próxima gestión, de querer implementar políticas públicas de alcance, les va a ser muy dificultoso con el estado de los recursos humanos, porque como te decía mi compañero antes, han incorporado recursos humanos por fuera de los perfiles necesarios para trabajar, por un lado, y por otro lado hemos perdido muchísimos profesionales y además la política patronal fue sobredimensionar la planta jerárquica a niveles que no se imaginan. ¿Hay un número de cuántos puestos de trabajo se perdieron en el PAMI? No sé si hay un número específico, pero los números que te podría dar es que normalmente se decía que el PAMI tenía entre 15.000 y 17.000 trabajadores de planta, y en este momento, habiendo crecido la cantidad de jubilados y pensionados, no llega a los 13.000.